buen día familia pues hoy te voy a enseñar a preparar unos bombones cubiertos con chocolate y amaranto yo ya me adelanté a preparar algunos es una receta fácil que en unos 2-3 minutos ya la vas a tener lista espero te guste de esta manera más muy sencilla de prepararlos aquí tengo los bombones ya tengo el chocolate derretido ya agregué un bombón aquí al chocolate lo empapamos bien de chocolate lo empapamos bien de chocolate lo dejamos caer al amaranto lo cubrimos lo cubrimos bien aquí está mira lo cubrimos bien lo dejamos por aquí que vaya secando ya puse otro aquí al chocolate lo empapamos bien se me mueve un poco el teléfono porque estoy con una mano con el chocolate y el bombón lo llevamos al amaranto lo cubrimos lo cubrimos bien lo dejamos por aquí aquí traigo otro lo vamos a agregar lo bañamos bien del chocolate ya sabes de cuál tú puedes utilizar del chocolate que a ti te agrade lo empapamos bien del chocolate lo sacamos lo llevamos al amaranto lo cubrimos con él amaranto bien 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 y aquí lo dejamos un momento a que se vaya secando voy a poner otro aquí yo ya puse otro lo bañamos bien de chocolate lo bañamos bien y lo llevamos al amaranto que queden bien cubiertos de aquí lo ponemos acá recorremos esto para tener más espacio lo bañamos bien con amaranto ves que sencillo es y así hasta terminar con los nuestros bombones aquí tengo otro bombón y es el último que voy a hacer por el día de hoy con esta receta puedes hacer paletas nada más le pones un palito una varita para brochetas le pones tres o cuatro bombones los que tú quieras y listo aquí lo llevamos al amaranto lo cubrimos y dejamos que seque un poquito para llevarlos a empaquetar yo los empaco en bolsas de celofán ya checaron un ratito ya está endureciendo el chocolate los voy acomodando por acá los voy acomodando a mi plato y después al empaquetado y así quedaron mira hicimos cinco bombones ricos y esto es lo que estoy haciendo para el día de san valentín estoy haciendo esas cajitas baratas obleas que acabo de hacer hace ratito y ahorita me voy a quedar a hacer los enjambres y así es como quedan mira así es como yo las vendo aquí ya esta es la presentación yo los vendo aquí a cuatro por diez cuatro por doce según tu cliente pues bien familia me despido espero que te haya gustado este breve curso rápido pero muy ricos bombones que lo puedes hacer para que vendas inicies tu propio negocio que dios te bendiga te deseo buen buen día si te gustó el vídeo comparte y dale like suscríbete a nuestro canal gracias gracias Gracias.